3, 2, 1 Mano, ¿por qué eres sano? Mano, yo no soy sano, tú no sabes de eso Yo he tenido causas que andan sorpreso Tú eres tan sano que hasta el más sano te mira grueso ¿Qué significa grueso? Mirarlo, como mirar eso Mirarlo, como el señor del más sorpreso Como ganar de lucharte en el congreso ¿Qué es congreso? Mano, yo te gano la melodía Me dice que el congreso es la sinfonía ¿Qué chucha es congreso? Donde te roban los impuestos todos los días ¿Qué significa esotonía? Significa tener peso sobre la melodía Lo que pasa es que tú no entiendes la filosofía Y como no hace música no la entendería ¿Qué significa filantropía? Filate, afro, como el tata Pero a la firme esa mierda en realidad es mi marrata Yo soy el achón, yo le copio a ese tal tata ¡Gracias! ¡Gracias!